¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyGob y estamos en un nuevo vídeo chicos de Cat Hit Hoy sí que sí, tenemos acción de la buena Nos enfrentamos a nuestros primeros bosses del juego de Cat Hit Y la verdad es que no había estado tan mal, no había estado tan mal ¿He pegado paliza? Sí, ¿me han pegado paliza? También, he sufrido como un cochinillo Pero bueno chicos, antes de nada dejar un buen like, suscribirse y vamos al vídeo, let's go Espérate, hay un tío abajo, antes he visto que hay un tío aquí abajo, el tío de las monedas Ah no, no puedo bajar, vale, bien, perfecto Por aquí, hablo con la pez esta tío Fuera de aquí espíritu, what the fuck Estaba a punto de golpear los con movimientos de parada Así que, ah, solo un idiota disparía a algo, el que no está aquí Y hablando de no estar aquí, os importa la graos muchachos, me estáis espantando los peces Madre mía, un pesca y pesca peces Museo, entrar, el museo es otra parte rara ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dices? ¿Cómo le golpeo? ¿Cómo golpeo? Ah, vale Vale, 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 lo pillo Vale, 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 lo pillo, vale, 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 vale Más o menos, más o menos Venga, venid, 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 venid a por mí Fantasmitas, que soy muy chulo Vale, menos mal Madre mía, parece un niño llorando cada vez que le oí a alguien ¡Qué huevo, loco! Vamos Bien, 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 oye, pues esto tampoco está complicado ahora mismo Seguramente luego venga algo mejor ¿Por qué vienen con sombreros? Vale, bien, 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 bien Creo que los sombreros son un poco más rápidos, algo me lo hice Vale, vamos, 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 vamos ¿Ya está? ¿Era esto? Cielos, no sé cómo agradeceros que me hayáis salvado Vaya modales que tengo, ni siquiera me he presentado Me conocen como el Kali legendario, encantada de conoceros Estaba buscando magia cuando me vi atrapada por esos fantasmas Y hablando de magia, aceptar este regalo que será muy útil What the fuck, ¿qué me ha dado? Hay otros mausolios por aquí en la isla Tintero Así que a saber dónde estarán Vale, vale, vale Y ahora con eso, ¿qué es lo que tengo, chicos? Hace por acá un nuevo super Confirmar Y el nuevo super, madre mía No es bueno olvidarse de las super magias Deben equiparse en el menú para poder usarlas Vale, vamos a ver la super magia Super Derramas un tanque devastador con la cabeza Horizontal, tierra, aire What the fuck Eso hay que probarlo, ¿eh? Ah, que esto también se puede entrar Lavanda a raíz en pánico botánico Oh, vale, vale Esto ya ha sido normal, ¿no, chicos? Vamos a jugar normal Vamos a jugar normal Venga, vamos a ver esto que es Una patata ¡Patata! ¡Ey! 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 Una, una, me ha lanzado una, una Una, una lombriz, tío ¿Un gusano? ¿Otra vez? Vale ¡Ey! ¡La cebolla, tú! ¡La cebolla! Vale, ostras, tú Que caen gotas, ¿no? Vale, cuidado con las gotas Cuidado con las gotas, tú Ah, las rosas le puedo golpear ¿O qué hacen las rosas, tío? Señor, la cebolla Quiere morirse ya, tío Vale, 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 vale Bien, 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 bien Vale, creo que esto es una mazurca Uy, digo, una, una zanahoria ¿Qué hace una zanahoria aquí? No, 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 no Vale, cuidado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ah! Vale, vale, vale Ya sé cómo funciona Vale Vamos, vamos Golpea, 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 golpea ¡Ah! Vale, que soy la super lechita Esa rara Madre mía, me acaban de golpear Por hacer giri No, 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 no Vale Vale Nos quitamos de ahí Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Esto se puede, esto se puede Rápido Las zanahorias están raras, tú Vamos, vamos, vamos Las zanahorias ¡Vamos! Ya está, hemos terminado Hemos terminado esta fase ¿Ya está? Vale Nada, nada Bueno No está mal Por lo menos nos hemos muerto Ya hemos mejorado Ya hemos mejorado Nos hemos muerto Ya hemos mejorado algo, chavales Bien, 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 bien Vale, tienes el contrato del arma De la banda raíz Vale Dale ¿Qué habrá este tío? ¡Hm! Lo que daría por poder ingresar el dinero en el banco El problema es que Me da a mí que el diablo los tiene todos bajo control Aunque no podrá echarle guante a mi oro Si lo voy dejando por ahí tirado Si ahí lo encuentra un par de moneditas Pues mejor para él Ejá Esa es mi lema Pues dámelas a mí, coño Dámelas a mí Vale, creo que nos toca ir en el barco, ¿no? Caja mitad, conjunta Vale Otro, otro contrato, supongo, tío ¿Qué es esto, tú? Perra Eh ¿Le puedo golpear? Sí que puedo, sí que puedo Oh Papá Cuidado No sé qué hace eso Hola Vale Vale Ojo, abajo No Oh Madre mía que viene, ¿eh? Hemos sobrevivido bien, chavales Ah No Ah Oh, oh Estoy en medio, tío Ah No, 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 no No, no No Vale, me voy a reventar, tío ¿Qué tengo que hacer? Tira de leche Tira de la leche No, 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 no Vale Creo que funciona así esto, ¿no? Vamos Oh, oh Me tira cosas No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ah ¿Qué? ¿Qué dices? Se lo ha comido, tío ¿A qué le tengo que dar? ¿Me está tirando monedas? ¿En serio? Vale, creo que le tengo que dar a... No Vale, vale, vale Le tengo que saltar a eso, ¿verdad? Tengo que saltarle a eso Habíamos llegado a la mitad, tío Habíamos llegado a más de la mitad Es que está complicado, ¿vale? Está complicado esta mierda Vamos, 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 vamos Vale Abajo Vale Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ahí, vale Bien, 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 bien Vale Esto no sé qué hace, tío Estas moscas, tío Estas luciérnagas, tío ¿Qué hacen? ¿Me harán fuego o algo? Cuidado No, 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 no No, no Es saltar antes de tiempo Ha sido culpa mía Vale Creo que a esto le pilla el técnica Es simplemente avanzar para allá Y volver hacia atrás cuando eso Vamos, vamos, vamos Cuidado Vale Uy Vamos, vamos Yo creo que lo tenemos, eh Lo tenemos, tío Lo tenemos Cuidado que va a venir este de aquí ¡Ah! Ahí está, ahí está Vale, ahora hay que esquivar las moneditas, tío ¡No me ha dado! Vale Tiramos, tiramos ¿Y qué nos sale? ¿Serpiente? ¿Y qué es una serpiente? ¡Hala! 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 ¡Tírale a este! ¡Tírale a este! ¡Dale caña! ¡Hala, hala, hala, tío! ¡Que no sé lo que estoy haciendo! Vale, bien, bien, bien Cuidado con las monedas Las monedas, las monedas son malas ¡Uy! Vale, vale Bien, 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 bien ¿Un tigre? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué dices tú? Eso es una... Vale, casi lo teníamos pasado, eh A ver, a ver, a ver cuál es la otra Ah, vale, vale Que esta dispara directamente Pero... Esto es un poquito caca, ¿no? Ahora menos daño o algo, digo yo ¡Uy! Vale Vale, vale, vale Esta es que es más fácil, eh No sé si es que ahora menos daño o algo Vale Vale, vale Pues parece más fácil, eh Vamos, vamos, vamos Entonces no sé si me interesa tanto este arma, eh La verdad, no sé si me interesa tanto Porque si quita menos... Hace menos daño, chicos No sé si me interesa Aunque sea ahora mismo Ahora mismo yo creo que podría cambiarla, ¿no? ¿No puedo cambiarla? Vale, sí que puedo, sí que puedo Aquí sí que me interesa tener el arma normal, ¿vale? Y ya luego en la otra Pues tengo el arma... Tenergida Para poder disparar ¡Uy! Esa casi me da, eh Casi me lo como Vale, cuidado esta Vale, bien, bien, bien Y aquí sí que me interesaría tener más el arma... El otro arma Vale Vale, cuidado con eso ¿Veis? Aquí sí que me interesa... ¡Ostras, tú! No me he dado cuenta que también disparo por abajo Tío, qué troleada más grande ¡No! ¡Aaah! Tío, qué troleada me acaban de meter Y me queda uno de vida, eh Vale, rápido, rápido ¡Tira a este! No le estoy haciendo daño Maldita sea, le he tirado demasiado pronto Vale, vale Es verdad No sé si me merece la pena tanto esto, eh Vale, 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 vale ¡Uuuh! ¡Vamos! Vale, espérate Yo creo que voy a seguir con esta de momento, eh Vale, el tigre es un poquito más jodido, eh Es imposible Para la primera parte viene mejor la rastreadora, ¿vale? Para las moscas Vale, ahí sí que aún lo admito, ¿vale? Mientras que no me tiren moscas voy a seguir con esta Esto es técnica, chavales Vale Vale, ahí me he saltado sin sentido alguno Vale, ahora seguramente tira las moscas Que me viene mejor que disparen hacia arriba Y que le dé directamente a ellas Vale Y ahora cambiamos otra vez a esta Vale Vale No ¡Uuuh! Me acabo de hacer el lío yo mismo, eh Vale, cuidado que viene Ahí está, ahí está, ahí está Lo dinamos, chavales Lo dinamos No, gente Aquí todo es normal Aquí todo es normal, chavales Que no es hardcore Cuando sea hardcore sea la otra cosa Por aquí normal Si esto es lo divertido Reventarnos Vale, cuidado que viene Ya hemos pasado a la segunda fase en teoría Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Vamos, vamos Pequeños Monedita Monedita ¿Y qué nos va a salir? Vale, serpiente Serpiente Serpiente, serpiente Serpiente, chicos Serpiente No, vamos a tirarle la leche Aquí que podemos ahora mismo con tranquilidad Ahí está Le hemos tirado la lechaza Chavales La lechaza Vamos Vamos, vamos Ahí está, ahí está, ahí está Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien Que luego no diga Ahora, ¿cuál será? Si es la del tigre Estoy jodido Es la del tigre, tío Vale, cambio a esta Cambio a esta, ¿eh? Vale Vale Como es telirigido Me interesa más Darle con el telirigido Vale Venga, cambiamos No Uf Vale, ahora tiene que ser la de fuego, ¿eh? La del toro ¿Qué es la del toro, tú? ¿Qué hace la del toro? Ah, vale La del toro es la de fuego Vale Vale, bájate Vamos ¡Vamos! Sí Sí Señoras Y señores La técnica, chavales La técnica Joder, tío Con esto Wow Vamos Y tenemos Nueva zona Nuevo contrato No sé cuántos contratos serán Pero bueno Para, para, para Pa, pan Y bueno, esto ha sido todo por el video Y la verdad es que Ha estado bastante interesante No me esperaba para nada, ¿vale? Para nada Pasarme el primer boss Es normal, ¿vale? Es normal Yo, después de la primera ronda que me pegué ayer en el otro video Chicos, que lo dejaré por ahí Fue una locura Y no me esperaba pasarme el primer boss a la primera Así que Oye Bien Like a paus, chavales Y la verdad es que los segundos Me resultó un poquito raro al principio Pero Le voy cogiendo al juego Un gustillo Que te cagas, ¿eh? Está muy bien, chavales Este es lo mejorcito, ¿eh? El cap hit Así que habrá muchísimo más Porque tengo bastantes capítulos listos Para vosotros Así que si queréis Más de estos Dejad un buen like Un comentario Por ahí Se agradece, chicos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau Chau Chau